Cambiarme los tenis, wey, los veo bien mojados, wey A la verga, la verga, la verga, 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 wey No, se me fue el ru... Eh, wey, puedo andar comiendo cag... Verga, wey, puedo andar comiendo cagada, wey Eh, wey, te lo juro, se me olvidó que había semáforo, wey, se me olvidó, wey O sea, estaba leyendo el chat, wey, andaba bien, verga, caminando como si fuera por mi pancho, por mi casa, wey Por eso no hay que ir de estrellas en el celular, chat Por eso no hay que ir de estrellas en el celular, wey Multas, sepa la verga, pero si hubiera sido un policía, se me chinga, ya digo, wey No, hombre, wey, ya me quiero cambiar estos tenis, wey O sea, mojados son pocos, wey, lo siguiente...